Amigos, aquí estamos checando un Juan Dita que me trajeron hace unos momentos. Me dicen que está fallando cuando prende. Lo estaba revisando y efectivamente sí tiene una falla. Y la clienta casi jura que es la bomba de gas, que porque el carro está viejito ya conoce todo lo que le ha pasado y ya sabe mucho de carros. Y me dice, es la bomba de gas, es la bomba de gas. Le dije, bueno, mejor déjamelo checo para no andar con cosas. Y le dije que la falla podía ser a veces que le faltara mantenimiento, que iba a checar las bobinas y las bujías y todo eso. Y me dice, no, 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 es la bomba de gas. Pues ahorita le estaba quitando las bobinas aunque no quiso, y las bujías para checarlo. Y miren cómo salió la bujía. Nunca me había tocado ver una bujía así, como esta. Entonces, yo por eso ya no les creo eso de, se las acabo de cambiar. Son nuevecitas. No, 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 no. Ya no hacen mentiras, amigos.